Thanos, el letal guerrero, podría regresar muy pronto a Fortnite. NVIDIA hará un importante cambio en la RTX 3060. Y Call of Duty podría ser de la Guerra de Corea. Esto y mucho más aquí en Tauted Trends. Desde la primera aparición de Thanos en Fortnite hemos visto desfilar un sinnúmero de skins de superhéroes. Así, se descarta no del todo que Epic Games y Marvel decían traer de regreso al temido villano Thanos. Antes la escasez de las nuevas tarjetas, gracias a los entusiastas de las criptomonedas, NVIDIA intenta lanzar un driver para la RTX 3060. Y esto, ¿qué hará? Reducirá el Lash Rate, es decir, la cantidad de operaciones computacionales que se pueden realizar en minería. Parece que los criptomonedas la tendrán más difícil ahora y tenemos un punto para los gamers. La beta de Halo incluirá novedades para las consolas y varias sorpresas para la temporada número 6. Sin embargo, se reveló en redes sociales que la prueba pública está retrasada. Lo que en parte no es tan malo si aún no te has inscrito en el Halo Insider Program indispensable para poder participar en esta beta. En los últimos días se ha escuchado mucho sobre Badgen y es que parece imposible evitarlo. Este nuevo caso de éxito en el mercado de los juegos para PC ya logró vender más de 3 millones de copias. ¿Y tú ya probaste este gran juego de vikingos y mundo abierto? Si este video te gustó no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Taurat Computadores, activar la campanita de notificaciones para ver nuestras siguientes noticias y por último dejarnos en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Crees que la medida de envidia es la correcta? Cuéntanos.